Gracias. Gracias. Bueno, hayan? No. No, no, no. You have to record the whole lecture. So we will basically deal with certain policies of commercial, second here, I will try and do it, second part. Nuestra noche ya. Porque las de los dos, tan grande. No en los grandes. ¿Quién es un problema? ¿Quiénes, que le vean los dos? ¿Quiénes, qué shareholders nos aprende? ¿Quiénes, los números nos van a ver? Entonces, este último en el que el último de los de las tiendas enawaya, lo que hoy es un tema importante, es el tema de colonia. ¿Quiénes nos han convertido con los connexión? ¿Quiénes no? Los, los que nos han convertido, y el uso de esos interés por donde hay ningún problema para que no haya terminado Ayer me va a pensar como si la falta no hay. Vamos a intentar intentar que These are basically the outlines por las que necesitamos para hacer el comercial ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 cost, pre-cistencia, deprecision, imp fuguer y cost, repair and maintenance, depreciation, nexorda, arreglinear y o gaya. Revenue estimation of existing tariff. Yo, tu n'a dulu tú puedes explicaré en el caso de todo. Estimando la semana de número de 8,000 mu. Si no, si no, no, en las tas de 8,000. Si no, si no, en las tas de 8,000 mu. Si no, en las tas de 7,000. Si no, en las tas de 5,000십. Si no, en las tas de 9,000 mu. Si no, en las tas de 1,000,000,000. ¿Qué es la clara de 3 a 5,000 chunks de 1,000 rara? ¿Tú que cuando está fin? ¿Estamos recuperando la.. ¿Qué es lo que pasa? Exitian tarif ish que a'ahe me tarif ha'a S&P de Kinnah, MS de Kinnah darif ha'a en la que me a'apuera o'e revenue радиunia Then the third one is your revenue cap. Clear? The third one is last line. Some people may people say, Everyone can read the survey, please. Who have you read the survey? ¿Meつ da raya? Last one, the gap. The gap, surplus oblique deficit. y y y y y y y y ¿Qué es lo que ha pasado? Él dijo que debería dar una buena idea. Pero el gap entre los dos constitucionistas no debería ser más de 20%. El más de 20%. Él nos da un cap. ¿Claro? ¿Done? Así que esta es la tarifas de la manera. Y ahora, todos los académicos. que no se me diga pero tengo una buena idea. Entonces, no tarif de ahorrar. El ahorrador de ahorrar tiene que hacer el ahorrador de ahorrar. Entonces, con la tarif, debería haber haber estado en la tarif. Con la tarif de ahorrar, por ejemplo, si, 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 si. Si, 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 ¿dónde está el ahorrador de ahorrar? ¿Qué es el ahorrador de ahorrador de ahorrar? now ah mi no lo que sea general condition of tariff general condition of tariff regulatory commission define specific ¿Qué es lo que se ha? Entonces, los tarifes se han hecho, hay diferentes labos. Desde el año 2000, desde el año 2005, desde el año 2005, hasta el año 2005. Y luego hay un PIU. ¿Por qué se dice? Units. Hay un intensive units que no se han trabajado en el campo. Y ya no hay furnaces. Cuando el arc de la fernación se operó, cuando el arc de la fernación se operó. Entonces, la gente le dijo, el monismo te decía, entonces la mitad de los mismos, jamón, el ritmo, y todo todos los mismos. Si había un sistema de los mismos, las las se creerían y también las los mismos. Los mismos los mismos mismos, las subancias fuertes a cargo de los mismos, las las dos. Vamos a ponerle un sensor. Si, 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 si. y el Las fáctricas sepónidas. He Si, 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 si ¿Qué es lo que se ha hecho? el móvil dad hypocrite leír por si morrca se ap lo K Our que normalmente no tiene esta clara, pero nosotros le pagamos. Por otro lado la pregunta, que la que tiene una conexión a 10 kilovatts hasta que la red, la red se le daría a 10 kilovatts, todos los 10 kilovatts te daría de 10 kilovatts, si la que la gente le diera a 10 kilovatts hasta que la gente le diera, así que la gente no le diera a tu. Si no, ¿viste? ¿No le diera a tu? Si no lo diera a tu, no le diera a tu, no te la diera. El es un guanjo, no le diera a tu. por el uso de las 10 pm a.m. esto es que... es es el 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 para el 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 que se ha hecho 50% de los gobiernos de los gobiernos de los gobiernos de los gobiernos desde las metros se los se lejos en las metas de las metas. Si se lleve los diez y seis y seis, y seis y seis y seis y siete y cinco y seis y cinco y seis. Y trales diferentes. Para las dos, la otra-la una de los metas de los metas de los metas. Que se ha llegado, en tu salto, tu la manufacturer, que ya te llamaba el slot de las metas de las metas de las metas de las metas, y luego las dos metas. El total número de los metas de los metas de las metas, Dependent on its cost for the time of the vehicle. We are not in the physical site, but we are in the manufacturing house. In that night, we will meet the units of units. We will detail on that. No question? Clear? ¿Qué es lo que hay? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video